Hoy es 27 de agosto, acaba de llegar este contenedor, este es nuestro barrio, un barrio urbano marginal, muy complicado. Y aquí tenemos la cadena humana, que va recorriendo y va almacenando. ¡Gracias! Bueno, vamos a ir a ver los jóvenes en este 14 de noviembre, Jornada Mundial de los Pobres, con sus jarritos llenos de víveres, llenos de almuerzos, llenos de ropa a repartir a las personas que viven en las calles de Huacho, especialmente venezolanos y gente en extrema pobreza. Ahí van los jóvenes del Grupo Juan Pablo II y del Grupo Sobrevistado Asís, con mucho ánimo y mucho aliento para ayudar a los pobres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, estos son unos niños que están aquí, mientras que sus madres están trabajando en la chacra, están plantando pimientos. ¿Eh? Y mientras su madre está plantando pimientos, los niños están todos el día jugando. ¿Eh? Sí. ¿Están todos el día jugando? Sí. 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 Sí.